Bienvenidos a una nueva edición de Balcony TV Mendoza, soy Gonzalo Arroyo y hoy les proponemos que descubran a uno de los nuevos exponentes del rock mendocino. Estamos hablando de Trílicos. Un hotel a medianoche, viví en la primera escena, me atrapaste de a poco, no cortabas con tu encuadre. De hiperestimulas explotan mis sentidos, pero hay un montón de cielos. Que me privan de tu planeta. Escúchame, mi mente no lo entiende, no lo puede creer. Es un mundo aparte, y el que mejor actúa, hará regal mi anhelo. Voy a descongerarte, solo sin desgastarte. Te despertaste en mi locura, y yo, que era tan frío. Estás hecha de píceles, que me privan de tu planeta. Es un mundo aparte, y el que mejor actúa, hará regal mi anhelo. Voy a descongerarte, todos mis días tarde. Voy a descongerarte, todos mis días tarde. Proyecto nuestra imagen. Voy a descongerarte, todos mis días tarde. Proyecto nuestra imagen. Quizás un día pueda estar con vos. Trílicos. Trílicos, Balcony TV Mendoza. Momento de la charla, momento de hablar con Andy. El momento de Andy. ¡Qué potencia! No solamente baqueta rota, sino que reventaste el plato también. Sí, pero bueno. Es parte de la energía, de Trílicos. Un año, un 2017, más que interesante. En marzo, tomaron la decisión de irse de Mendoza, irse a vivir a Buenos Aires. Y a partir de ahí, nuevos proyectos, gira por todo el país. Contanos un poco de qué va. Bueno, se vino un año muy agitado en el 2017. Bueno, como contaste vos, nos fuimos a Buenos Aires. Aprendimos a hacernos de comer, a lavarnos la ropa. Y bueno, estamos haciendo un montón de cosas. Nos fuimos de gira por Córdoba, Rosario. Bueno, venimos acá a Mendoza a tocar, a cerrar el año. Acá estamos en Balcony. Y pasaron muchas cosas lindas este año. Se nuclearon muchas cosas, como estamos viviendo juntos, ¿viste? Como que la energía se fue haciendo un poco más. Se fue unificando un poco más a la hora también de componer y hacer las nuevas canciones que estamos haciendo. Así que bueno, es una cosa muy linda. Si tienen la oportunidad de irse con su banda de rock a vivir, háganlo. Bueno, ya que hablamos de nuevos proyectos. Bueno, interesante hablar sobre el segundo disco de Trílicos que viene ahora, a principios del año que viene. Sí, sí, sí. Se viene el segundo disco con un montón de estilos nuevos. Es una flayada, así que va a ser un poco complicado como darle concepto porque hemos hecho muchas canciones de diversos estilos, de muchas maneras diferentes. Desde componer con una guitarra hasta componer directamente desde la computadora. Como estamos atravesando un proceso musical bastante intenso. Así que bueno, se viene el nuevo disco. Hemos ya sacado algunas cancioncitas. Las tocamos en vivo por ahí. Muy buena repercusión de la gente. Así que creo que va a estar copado. Bueno, recordemos lo que son redes sociales y también plataformas para que la gente que nos está viendo pueda descubrir a la gente de Trílicos. Viste que se iba a largar a llover y no pasó. Bueno, nos pueden encontrar en Spotify. Ahí está nuestro primer disco. Hay un simple también y algunas cositas. Y en Spotify, no, eso te lo dije, en Facebook, Instagram, Twitter y en esos lugares donde subimos fotos y esas cosas. Pero la música está toda en Spotify y en YouTube hay disco, video, todas las cosas. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar presentes aquí en Balcony TV Mendoza. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran como Balcony TV Mendoza en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y también no se olviden de ingresar a la página oficial www.balconytv.com. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!